Y los datos que marcan en la jornada de hoy, este panorama en la República Argentina respecto al coronavirus. Así es, se registraron hoy en nuestro país 456 muertes, fallecimientos a raíz de la enfermedad. Bien, a ver, el total de infectados en las últimas 24 horas fue de 23.627, el total de contagios. Siempre estamos hablando de los testeos oficiales, en los que dieron positivo a través de un PCR, 3.939.024 contagios. Y el total de personas fallecidas que supera ya las 80.000 y el de contagios casi casi llegando a los 3.940.000 contagios registrados en la Argentina. Lo cierto es que en algunas provincias la situación sigue siendo crítica, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba y provincia de Santa Fe que ocupan los tres primeros lugares en cantidad de contagios. A ver, el final, la luz, es la vacunación, indudablemente, entre otras medidas. Personas que ya recibieron al menos una dosis, 13.984.755. De las cuales 10.970.000 recibieron hasta ahora una sola dosis y el resto las dos. Exactamente, la campaña de vacunación tiene este incentivo, dosis distribuidas, 17.585.490. Es decir, el desafío ahora, y están llegando más dosis, el desafío ahora es la vacunación, el plan de vacunación, vacunación, vacunación y más vacunación. Y hablamos de eso porque comenzó hoy a distribuirse en todo el país, en los 24 distritos argentinos. La última partida de Sputnik son casi 311.000 dosis que ya en este momento están siendo distribuidas para su próxima aplicación. En el marco, además, de lo que ocurrirá en el día de mañana, también hablando de Sputnik. Así es, porque está llegando a la República Argentina el primer cargamento del componente necesario para que el laboratorio Richmond comience a fabricar en nuestro país la Sputnik en la República Argentina. Pero atención también porque están llegando 280.000 dosis del componente B, el componente 2, la segunda aplicación en el mismo vuelo. Es por eso que rescatamos las declaraciones que hizo en las últimas horas el presidente del laboratorio Richmond, se trata de Marcelo Figuera, el mismo laboratorio que va a fabricar la Sputnik aquí en la Argentina. Una de sus frases, si todo sale bien, los primeros lotes de la Sputnik fabricada en nuestro país estarían a fin de mes. Muy importante, no solamente para la República Argentina, sino también para el resto de la región, porque recordemos que esta dosis de Sputnik B se va a fabricar no solamente para nuestro territorio, sino también para el resto de los países de Latinoamérica. Si la materia prima, dijo Figuera, el principio activo llega en continuado, alcanzaríamos las 500.000 dosis por semana, un número realmente importante. Claro que sí, fue el presidente Alberto Fernández, junto con su par ruso Vladimir Putin, quienes de esta manera hablaban del acuerdo para la fabricación de la Sputnik en la Argentina. Argentina ha sido el primer país en América Latina en aprobar la vacuna Sputnik B y el segundo en el mundo. Y la verdad es que estamos muy conformes con los logros que hemos alcanzado con la vacuna salida del Instituto Gamaleya y financiada por el Fondo Soberano de la Federación Rusa. Cuando hablamos de la salud de las personas, hay que dejar aparte las discrepancias políticas y otras, y entonces nos aparecen extraños, controproducentes, las acciones de nuestros socios que tratan de no dejar el uso de nuestra vacuna. Y voy a reiterar que la eficacia de esa vacuna es una de las más eficientes en el mundo, es de 97,6% y podemos hacer lo posible a través del diálogo y de la cooperación a nivel global. Créame, presidente Putin, le estamos inmensamente agradecidos. Decimos en Argentina que los amigos se conocen en los momentos difíciles, y cuando pasamos un momento difícil, el gobierno de Rusia, el Fondo Soberano de Rusia, el Instituto Gamaleya, estuvo al lado de los argentinos, ayudándonos a conseguir las vacunas que el mundo no nos estaba dando. Desde ese lugar de gratitud, quiero enviarle un sincero abrazo. Muy feliz, además, porque hoy empezamos ya el trabajo concreto para empezar a producir en Argentina la Sputnik V. El día domingo, si Dios quiere, un avión estará partiendo de Moscú, trayendo el principio activo para que empiece la producción en Argentina de inmediato.